Y se veía venir y Paraguay lo merecía y Brasil sufría el partido, esa puñalada de Hortigosa maravillosa, el centro atrás de Benítez, la aparición del goleador de Paraguay, despegándose, saliendo de la zona de congestión, le pegó de pique al suelo, Paraguay era más en el partido y ahora también es más en el marcador. Santa Cruz, la hizo bien Santa Cruz, a ver si quiere acomodar, Hortig, Richard que la mete, sí, sí, Benítez, gol, 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 de Paraguay, a los tres minutos, gran jugada de Santa Cruz, buena definición de Benítez, gana Paraguay, 2 a 0, la metieron para Hull, a ver qué hace Hull, justo a Villar, Oliveira, gol, 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 de Brasil, a los 34, lo hizo Oliveira, Paraguay 2, Brasil 1, Hull recibió, Brasil, la metieron para Dani Alves, Dani Alves, Dani Alves, se enganchó, Dani Alves, gol, gol, de Brasil, no lo puede creer Ramón, y tuvo una más Brasil, Edul tuvo una más, lo hizo Dani Alves, Paraguay 2, Brasil 2.